que pasa mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo recuerden que estamos en todas las plataformas ahora y acabo de terminar de grabar un twitch increíble si no lo vieron en vivo se lo perdieron pero acá están los mejores momentos vino malito maloso y dach los recuerdan mucho por las series dach y gangry perla los perlas y estuvimos reaccionando a todos los mejores momentos de eso hablando cosas que nunca se habían hablado escuchando su música en verdad hicimos bromas telefónicas nos cagamos de la risa así que este vídeo se los van a gozar mucho sobre todo los que vieron aquellas series y obviamente también los que siguen la música de los chiquillos este vídeo está auspiciado por la tienda flow futurama que abajo está saliendo en instagram en verdad un auspiciador que siempre ha estado con nosotros que es flow factory pero lamentablemente perdió su tienda y este es su nuevo instagram flow futurama más de 100 productos tienen zapatillas pantalones polerones polera gorro todo lo que usan los cantantes urbanos toda la ropa urbana que a usted le gusta que ve en los vídeos ahí la puede encontrar así que vaya al instagram sigan los codices y compren que de verdad la calidad es increíble envían a todo chile más de cuatro años de experiencia así que no se van a arrepentir chiquillos muy buena tienda y se los dejo ahora se llama flow futurama y eso ahora vamos al vídeo con malito maloso y el dash prepárense porque se van a cagar de la risa jerte vamos ya llegaron aquí cuando yo le dije al cangre y a los cabros les dije vamos a grabar con desafío music me dijeron quienes son esos hueones es buen cangre hay que usar la culpa cangre hay que usar la culpa cangre en ese tiempo lo que los cabros están están empezando en el jarabe nomás llegamos al estudio a donde cachamos los cabros como cantan y quedamos locos igual pues el Kevin se la roba el francés igual el Kevin iba a caleta para mi casa esas poleras de hecho que sale el El Kevin en los videos de Jarabe, esas que salía el Rich, el monito de Ricky Ricón, con brillo, yo se las regalaba porque se ponía a fumar conmigo igual. Oye, Riquito, ¿puedo pasar al bañito? Sí, porque se hace caquita o pipí. Era ese look. Si esto era un Gucci, cual era de fútbol, short corto a los chabolochos y zapatillas rojas así. Llegó la hora del after. ¿Le gusta Papi Mickey o no? ¿Está enojado? Oye, weón, Papi Mickey, una vez me mostró un video este que había salido en Perla, ¿no anda chica en Perla? Sí, ¿cómo? Yo no me acordaba de ese cruzor. Es como un viajero del tiempo. Pero después hice memoria, hice memoria y ese culiao animaba a la llevaba en ese tiempo. Pero nosotros conocimos a Papi Mickey, hermano, que sabés que llevamos tanto tiempo en este medio culiao que te puedo decir que conocimos a Papi Mickey de hace cualquier rato. En su mejor momento. De cuando era el Mickey, el Mickey solo, y nosotros teníamos un manager, el Felipe Manager, el que le mandó saludos. Y él era el mejor amigo del Negro Piñera. Y el Papi Mickey vivía en la casa del Negro Piñera, escondido en una pieza, weón. Tenía que llegar todos los días en la noche. ¡No, lo que está contando el malito! No, es que sí, tenía que llegar todos los días a cierta hora en la noche y el Negro Piñera lo metía para adentro. ¿Pero por qué lo escondía, weón? Porque el Negro Piñera es como un niño, weón, weón. ¿Cómo un niño, weón? ¿Cómo un niño, weón? ¿Cómo un niño desordenado de la casa, weón? Entonces, como que hoy vienes con tu mamá en tu casa, coleada así, cuesta millonaria. Sí, ya. Y tuvierais así como una pieza para la sirvienta, para la sirvienta. Y lo hicierais pasar escondido y lo hicierais dormir ahí. Ya. Ay, la de cuenta. Es que era el dueño del party Papi Mickey, weón. Sí, weón. Era primo. Primate, primate del... No, hermano. Del Piñera. El Mickey, cualquier rato lo conocemos nosotros porque cantaba, weón. Cantaba, andaba cantando ahí, weón. Se la roba. No estaba tan tostado así en ese tiempo. Quería que era un mechero. Ahí cuando el Dash va a trabajar, a la estación. ¿Cómo va por la estación? No, a May, a May cuando está trabajando en May. Yo imagino que demoraba su tiempo hacerla, ¿sí o no? Y yo, si era cualquier género. Y peineta, pues, peineta. Sí, ché. Y qué ara. Ahí cuando era el comegato, mira ahí. Miren, miren al Dieguito, miren al Dieguito cómo está. Miren el Dieguito cómo estaba ahí. El comegato que dice el malito. Estaba recién desarrollando el bigote ahí, ¿cierto? Estaba así. Ahí todavía no me afectaba por primera vez. Mira. Un puber. Un puber. A ver el cangri que le daba a sus coartes. Sí, el cangri, el suprime. El cangri culiao en suprime. Y el Dieguito, míralo. Pura casqueta, pura casqueta nomás. Sáquenle pantallazo. Oye, pero yo igual estaba en mi price ahí. Sáquenle pantallazo. No soltáis el guacho, ahí está. Y nosotros dándole en la casa. Esto tiene un motivo. ¿Cómo pedir permiso? ¿Hay un papelito que dice permiso? Tomen nota. Los cabros salen con sus cuestiones. ¿Cuántos? Salía y cuestiones. Y me invitaron a una salida soltero. ¿Cacha como le pusieron? Salida soltero. Y yo tengo que ir porque si no voy a quedar con una cabello. Yo no tengo nadie con esto, Rulsana. Me gustaba bien una gata esta cosa, pero yo... Yo voy por ti a mí, los cabros me quedaron. No, no, no carretear. Si para mí es bacana grabarle y compartir con mi amigo, pero ellos se organizaron, ¿cachai? Se va a ver vergüenza, hermano. Hermano, te lo vuelvo a repetir. Lo que grababan era nuestra vida. Ahí cuando entré a la tele, iban tercero medio. Y después cuando entrábamos en Dachi y Cangri, iban cuarto medio. Y yo era la sensación del colegio con el Cangri. Me dejaban ir con los bisos, hermano, con los pitillos, con los aros, con todos. ¿Quién te dejaba el director? Sí, porque primero me odiaban. Y después cuando salíamos en la tele nos amaban. Así que besos para el colegio, el Politécnico de Cerrillo. Bueno. Pero ordinarios colegios guleados. Pero debió, 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 debió. Está hablando con mi papá. Hice un poco de llorar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿De verdad? No hay nada. O sea, es Cangri secándome las lagrimas. Y no hay nada. Fuma en las telas y yo... Te digo que cuando terminó todo, ¿cachai? Y nos veníamos devolviendo. Y nos veníamos devolviendo. Y que no me querían dejar de la casa. Oye, después Pistola es terrible amigo de este. Es mi amigo, es mi hermano. Creo que yo nunca lo voy a poder invitar a Twitch porque me voy a pensar que yo tengo mala. No, no, tenéis que invitar. Es que yo me boto los chistes que tiran a este. Pero son tallas de los tiempos de ahí. Son tallas quinceañeras. Pero ¿por qué Pistola de agua? Vos le decías así un guapo que no dispara, ¿cachai? Entonces como que el Rodrigo siempre... El Rodrigo Leyva era nuestro jefe para que la gente entienda. Siempre hacía llegar al Pistola con guache, así con mina y guay. Y como que... Ah, mira el Cristóbal con la mina rica que anda. Aportada por el personaje. Y a mina que se la quedaba de cuerpo. Era para la pura tele, se la comían los cabros. Sí. Eso era lo chistoso. Entonces por eso era chistosa la guay. Y le decías ahí, sacó el Pistola de agua. Era por la perso que tenían estos culiados. Pues hermano, que eran más entradores así. Y este era muy lento. Se demoraba, cantaba con guitarra. Todo lo que no había que hacer. No, invocar más a Cristóbal. Yo voy a invitar a Cristóbal un día esto para que hagas reacción. Y para que te pele, hermanito culiado. Invítalo, que hagas decir el culiado, hermano. Si yo lo hago en buena tela. Siempre le he dicho al Dutch, el Dutch culiado igual me hizo a veces. Y yo le digo, hermano, si ves a Cristóbal, dile que la guay es huevo. Que no hay nada personal, que son bromas, que son tallas. Gigantes de espuma y con una de... Aquile estaba contando... Me acuerdo que Aquile contó... Me pensaba que como 10 kilos no podía andar con todo eso en la calle. Y no podía tomar... Me bajé del auto con todo. Aquile le daba vela. Ah, estaba contando cuando tronco. No, yo me... Yo no lo peco. Oye, ojo aquí. Y el malito le estaba haciendo la segunda. Eso lo fue esforzando. Y el malito le hacía la segunda. Yo cuando vi este capítulo yo decía... Oye, malito culiado, maricón. Está como carboneando. Se supone que es más amigo de estos, po. Y es como que vos le decía yo, que son malos. O los mueres malos. ¿Qué pasa ahí, malito? ¿Estás ahí como en conflicto con los cabros? ¿O te dio pena de verdad lo que le pasó a Cristóbal en ese momento? Ah, que lo diga, que lo diga. No, me dio pena. ¿Queréis que te diga la verdad? Ya. Está andando muy soledado. No, hermano. Es que era como... A ver, ¿cómo te lo explico, hermano? La gente de la tele es como... Ellos saben más. Ya. Ellos igual te utilizan, hermano. Y ejemplo, me acuerdo que nosotros nos decían... En ese tiempo, porque yo ranqueaba con el JC, ¿po acuérdate? Era la dupla, hombre. Decían, ustedes están quitándole el protagonismo al Dachy Kang, y el Dachy Kang le dijeron esto, y están bravos con ustedes por esto y por los otros. Entonces, en un momento, yo te puedo decir, que íbamos a la misma discoteca, y el Kangri y el Dachy estaban ahí, yo y el JC estábamos aquí, yendo al mismo party, todos los mismos 15 semanas, y después compartiendo en el programa, y todo, y era loca. Estaba armando una pequeña rivalidad, pero por la gente. No sé si rivalidad, hermano, si íbamos hermanos, porque te lo puedo decir, íbamos a la disco, y si íbamos a la misma disco, era por algo. Pero el Dachy y el Kangri estaban en su ranqueo, y yo y el JC, o mis amigos, porque yo siempre tenía más amigos también, y los cabros. Imagínate el Dachy y el Kangri, con todo su combo de Maipú, y el Malito, con todo su combo de San Miguel. Con todo lo de San Miguel, y yo me ponía nublado, y esto nublado, y quizá a lo mejor era porque nos veíamos todas las semanas, pero no compartíamos tanto. Pero lo que fue pulento, que después igual se dejamos eso de lado, porque cachamos que igual la tele era mea loca, abrimos los ojos. Pues te dimos que la tele de Juliá era así. Pues saludo al parche de los coitles que nos mandó. Al Big Pizer ahí. Saludo Big Pizer. Rompiendo el Igualizer. Ah, así era su pauta. Ay, le está echando coperes todo el sistema, Dieguito. No, usted está lanzado. Lanzado, Jack Daniel. Oye, cabrón, con esta huella de fama y todo, se han comido minas muy ricas. O sea, estamos hablando antes. Te ponís tonto. Dash, ¿tú estáis soltero? Te ponís tonto. Dash, ¿tú estáis soltero? Sí, estoy soltero. Ya, Marito está comprometido, pero, o sea, no comprometido, pero tiene su pareja, su señor. Vamos a ser de... No, en verdad, no estoy 100% soltero. Oye, pero antes, antes. Soltero porque no estoy casado, pero igual... No llueve, pero gotea. Oye, vos puedo ser, José. Porque obviamente en este momento... Están contándome, están conquistando, viejo. Quizás eran galán y todo, ¿cachai? Típico, ya, se comían su minita. Pero después con la fama, se pusieron más bonitos. Imagino que cayeron buenas... Hermano, cayeron... Es que no voy a decir quién cayó, pero... Una vida muy, muy rica, venezolana, bailarina del medio, del medio. Cuando estábamos en todos los días, estábamos todos los veranos en... Hasta los hombres te deseaban. Hasta los hombres me deseaban a los adbonis. Y famosos. Qué bueno, nada. Buena pregunta. Hermano, pero el labulento, que estaba tan corte rico en el medio prime, que hasta los... Hasta los hombres querían con uno. Pero yo 100% de este no nos pasaba nada. Es por lo que te pasa malito con Rossinelli, bujo. Ese cuan está cortado. Rossinelli te bajé el dedo. Oh, oh, Rossinelli no está enamorado del malito. Por eso le bajé el dedo a ese cuan, chavo. Ahí estaba peleando con Dash. Y JC atrapos, viste, ¿no? Si es verdad la cosa que yo estoy contando, mira. Ay, el malito le metí así, chaña, con nosotros. Y con una boleta que dice sexy, no sé qué, guadrera. No sé cómo hacer eso, pero que vuelva a pasar, hermano. Una vez, después otra vez, después otra vez. No, y le decía, una vez, otra vez va a pasar. No, ahí nos enfrentamos. Dime si o no. Sí, mentiroso. Escucha, todo el día dijiste, ando con la tarjeta, no ando con plata. Y yo te dije, te mandamos en el taxi. ¿Qué querés que mandarte en el taxi se paga gratis? ¿Sabés qué me dijo el cangre? Y tú te quedaste callado, me dijo, ah, cochinocu. Sube tu cangre y saca ahí por la plata. Esa hueá me dijo. Miren, nosotros ahí. Miren, de todas las cosas. Pues en mi interpretación de esto, yo aquí creo que el cangre era más pesado. Porque siempre tú como que le tuviste un cariño. Es que lo quiero al Chris, pues lo quiero a Galeta, al Chris Romero. Son amigos. El cangre era como más como malito, como que no está. Sí, es que eso. Ahí viste en esclavo. Sí, es verdad. El cangre y yo nos parecíamos mucho y el Dutch tiene otra personalidad. Es como más tierno. Este gol es más de piel, más tierno. Y que no quiere decir que los cámaros no sean de piel, porque son de piel, pero son duros. Pues duros a la hora de pelear, de reclamar lo tuyo. Yo soy más tranquilo, así más piol de corazón, ¿verdad, Saguá? Claro. Sí, porque claro. Pero claro, ahí el cangre no estaba ni ahí, peleaba todo. Y después ahí quedaba hablando yo con el Chris, po. Sí, pues esto tenéis que arreglarlo. ¿Y por qué te ponías así, po? Porque me dejáis siempre mal en cámara. No te dejo mal en cámara. ¿Paso esa huevano? ¿Me tiraste el auto encima o no? Le tiré el kiarrío encima. Sí, me hacía que me decís que te iba a agredir, que te iba a agredir. Ah, bueno, seguro si no me corro y me pasa el auto encima no pasa nada. Así como un pa, cerrar la puerta no le pasa nada. No, la cerró un cabazo. Es verdad que cerró su portazo. Cerró un portazo y yo le tiré el auto encima. Pero hiciste como ese típico a Maya. Sí, pues la Maya así como que le tiró el auto y que no. Pero igual enojado. Y te lo hubieses piteado, po. No, no, es que no iba a hacer eso. Era como asustarlo así como, ah, porque igual le pegó fuerte. Le pegó fuerte a la puerta. ¿Y el auto era tuyo en ese? Sí, pues ese era, o ese, la I-Up Subterio era esa. Te dije todo el rato te dejo el taxi. Haciendo nada. Y todo el rato te dejo el taxi. Y ahí enojado, todo el rato. Y me estaban echando, po, huevano. Echando, te dije todo el rato paramos al taxi, paramos al taxi. Y vos todo el rato no, 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 no han de dejarme enajarme. Estábamos acá. No les costaba nada venirme a dejar. Nada. ¿Y vos ahí? ¿Cuántos estaban de la casa de él? No, no, realmente como 20 minutos, 15 minutos. Vale, era su piquique. Claro, vale. No, pero y quedamos bravos y no era problema ir a dejarlo, pero ya estábamos discutiendo. Anda, te estás, el hijo del cangre, ya bájate. Pero, pero ¿por qué no me hicieron ir a dejar tener que hacer otra hueá? Es que no me acuerdo en qué estábamos, pero estábamos discutiendo. Y íbamos para otro lado y en base a la discusión se bajó el crimen, no más, po. Pero la media escena bajarse. La media escena. Pero bueno, la cosa se solucionan. Estábamos pa' porque no iban a dejar. Estábamos pa' porque no iban a dejar. Estábamos pa' porque no iban a dejar. Yo me digo, ¿qué va? ¿Por qué no iban a dejar? A bueno, no me echaron. Como una iglesia, le hice yo, a mí me echaron del auto. Como que te echaron. A ver, si no me bajaba, ¿qué pasaba? Como que te echaron. ¿Cómo que te echaron? Carboneando, carboneando. Carboneando, carboneando. Escuchen a JC, este es más carboneo que el marido. Como una iglesia, le hice yo, a mí me echaron del auto y te echaron. A mí me saluda a mi hermano JC, estábamos mucho JC, culiao. Te amamos mis años. Siempre, todavía lo vemos. Te amamos JC. Ya tenía 35 ahí en la serie. Sí. Es como el Jayli. Qué pistolita no sabe defenderse con el lobo. Pistolita no es Dios y el gente lo está masacando. Qué pistolita ahí, esa cual se me va. Porque me dijiste al final de que no es mi mamá. Ya vos, pero yo creo que me dieron una disculpa. Y se le olvida que los dos... Ay, no, que vos así, tampoco no es una disculpa. ¿Y qué hice yo, weón? No me ofreciste plata para el taxis. Se había olvidado que estaba teniendo plata medica. No me ofrecía un plata nada más para el taxis. Mira, por favor. No, pero si invertimos, po. Si invertimos, solo que parece que después está reclamando. Porque el Cangri no había mandado la plata. Y yo mandé la plata. En esos tiempos eran como cuatro gambas. El Cangri mandó como dos gambas. Como seis gambas entre los dos. Ya. Y estábamos empezando. Igual hizo dos altas cosas. Ustedes no estaban ni ahí con la música. Estaban ahí pasando los bombas. Estábamos pasando los bombas. Pero yo siempre me gustaba la música. El Cangri tenía que obligarlo. Por eso ese Julián no quería pasar las monedas. Yo creo que tú eres como el que habla tierra de Cangri. Sí. Es verdad. El más y el menos. El positivo y negativo. Ay, lo que puedo decir. Tampoco no es una disculpa. Tú dejaste votado. Y no me ofrecieron plata para pagar el taxis. Ya te dije lo que me dijo el Cangri. No, me ofrecieron plata para pagar el taxis. Ah, ya te la pago. ¿Cuánto querés? ¿Cuánto te salió un taxis? No, hermano. Y piensa que la está haciendo bonita. Al decirle hoy, yo te pago el taxis. Es malito como carboneado. Es malito buleado como carboneado. Es malito buleado. Loco, la vea bola. Vale, es que vos soy un monstruo. ¿Cuánto vale el taxis? Un monstruo. Un monstruo un genio. Es la guía de la amistad que le dejé. Ah, guión, ¿qué amistad me decís vos a mí, Cristóbal? Si vos no sois. Vá, vá. Y hecho, vá. ¿Qué le trabaste? No le dices. 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 Es la guía de la amistad que le dejé. ¿Qué amistad me decís vos a mí, Cristóbal? Si vos no sois. Vá, vá. Mira, yo te pido disculpas. ¿Por qué? Porque yo no te debía haberte hecho sonar el auto y tirártelo. Y ni siquiera te le iba a tirar que crees que te iba a atropellarte. No sé. No lo voy a atropellar. No lo voy a atropellar. Yo tengo un interés en hacer música, pero no, no me muero por no hacerla con usted. Yo tampoco. Ya, pues, bueno, entonces búscate otro huevo en que se creó. ¿Queréis que me busque? No. 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 No me imagino. ¿Quieres puro que al viento el rato? Son poco auténticos, coño. Si no. Si. Son poco auténticos. No me iba a bajar a parar el taxi porque, huevón, no me lo iban a pagar. Ya, tenía plata, estaba tirado. ¿Por qué? Porque te bajaste, salgaste la vuelta. Estuviste ahí con nosotros en ese momento. No. ¿Te zarpaste? ¿Qué queres que me baje y te bese los pies? No. Tampoco soy huevón, hermano, para que me metáis el dedo en la boca ni en los ojos, huevón. yo no voy yo no voy brillo ese momento hermano me dejaste el loco si estuvo tenso la serie era muy toda buena onda y esa cual era tenía de todas las series yo creo que Dash quedaba como el malo quedaba como el malo de la película en ese capítulo nunca iba en esos momentos nunca estaba así lo que vos decís es verdad el Cangri siempre el Dash quedaba dando cara que guay hiciste en las cejas me las teñé me las teñé ya pero maté al gran no no pero que le hiciste esa tonelera oye imbécil como que quedó corto con la guay como que faltó más faltó más temporada es que en ese tiempo cuando al 13 se agilaron nos despacharon al Teo concluyeron cuando tuvimos la reunión y nos dijeron ahí nos piraron nos dijeron no hay más serio pero ustedes un día me van a llamar que uno de ustedes se murió es que eso era lo que pasaba hermano la real quizás no era vos tan loco pero si estábamos como cualquier hermano de los cabros de ahora hermano como un marciano como un jere como un jairo como un estábamos ahí pero en ese tiempo eso era la diferente hermano no era que se lavaba al flight te trataban de cambiar tú para cantar en un matinal tenías que cambiar toda tu música la letra y no cantar garabato ahora es como que entre más garabato y más guay le metáis más pegáis y más que en la tele de verte nosotros teníamos que hacer todo lo contrario pues hermano ¿cachai? entonces como éramos así como éramos nos pasaban hueás y un día nos llamaron a una reunión me acuerdo que estaba este el cangri los tres ¿y el jc? no no estaba no estaba ¿por qué no estaba? porque bueno no no estaba hermano fuimos llamados a la reunión los tres y ahí nos dijeron que no hay más serio porque yo me acuerdo ¿y Perla no estaba ahí tampoco? no tampoco ahí echaron como a los puros flights no hermano es que echándonos a nosotros se acabó yo tenía no era que nos echaran a nosotros era nosotros no sé cómo decirlo hermano pero nosotros eran los que más influíamos el cangri y el dach llamándose Perla la serie igual fueron como los que más influyeron y cuando fue dach y cangri de mis compañeros yo fui como el que más tuvo ese brillito en la serie de los cabros y el que más me apegué a los cabros y tal entonces después de eso hasta podía tener una serie solo ¿te acordáis que me iban a hacer un doku para mí solo? el Mati iba a tener el doku solo tenía un programa mi propia serie y todas las guajas no no el solo yo solo lo que venía a mi doku ya y yo celebré mi cumpleaños con este hermano lo celebramos juntos ¿cachai? y pasó pasaron guaj fome en ese cumpleaños yo la zorra ¿cachai? el cangri le pegó al bolo con vos los hijos que guaj que salieron en la tele hermano ese día ese día hermano ¿verdad no digo pelea? no hermano es que como te digo nosotros andábamos siempre con 50 hueones también positamos si hermano no andás ¿cachai? entonces pasaban guaj y un día nos hicieron una reunión y nos dijeron ya cabros ¿sabés qué? un día el Rodrigo dijo un día voy a pescar el teléfono y van a decir que uno de ustedes se murió en un choque no eran una bomba nuclear ustedes eran una bomba de tiempo hermano entonces si bien había le iba bien al agua pero nos podía pasar algo y cortaron el agua y nos cortaron de pana y nosotros pensamos que no nos iban a cortar hermano decíamos si nos van a volver a llamar y si no sé qué igual y no veamos lo que dijo y si te dais cuenta nunca más después el canal fue lo mismo nunca le pegué mira lo que me dice la mea palta y mira ahí está la base y lo amigo se pasó a Dios yo lo vi y se pasó a Dios con la Micaela aparece en ese tiempo me acuerdo ¿cuánta gente te golpea? no era con la Ini ah con la Ini estoy perdido estoy perdido veamos lo que dijo Anoli a ver ¿quién puede volver a conectar Cangri? Cangri mira Diego en Perla murió uno de los amigos de Dachi Cangri eran tres ¿sí po? ¿el Celis po hermano? sí po esa guá también nunca se ha hablado los cabros eran tres éramos tres po hermano ¿y alcanzó a grabar él? sí po grabó dos capítulos y justo falleció y todavía no cumplía 18 años entonces la familia igual no quiso que salieran muchas imágenes y se respetó eso en ese tiempo ¿es el que sale como en el auto contigo? no es el Jumpy grabó sale en los primeros capítulos en el primer capítulo de Perla hermano de hecho en los primeros dos capítulos sale ¿y de qué murió así como en la calle? es que era ultra me ha picado a chorro perdió en una discoteca y quedó la media sorda chucha hubiese sido tres po era buen personaje o no? ultra bueno si era peor que Cangri ultra brígido si Cangri tenía ese carácter brígido en el serie el triple mira canal 3 se lo subió están volviendo a ser como antes como son se pasan oye Dash aquí está ahí con un look muy malo ¿qué te está pasando? no sé no sé aquel dice en el corte pelo es que buena te fuiste no sé pero como te dije había que uno se arrepiente era otro tiempo otro look vos cuando ahí andás y eres fan de los cabros parecés cualquier weá vos tenías el pelo largo igual que yo si claro que era un niño es que Cangri que estaba gordo si ya que estás en la buena vida máxima estaba gozándose la entera ¿qué te estáis tan raro? hinchado a lo Diego Armando si que no me gustaba que chiste pero por qué te andando así mímelo a los ojos por último que sea saca el sobrinante si le interesa de más que yo me saqué los lentes ¿o no? ¿o no? yo creo que tú pues sí pero el Cangri no me daño ¿por qué te enoja el cristal? ¿por qué? mira, ¿viste o no? no, se sacó los lentes no, 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 no vamos a hacer nada no funcionó ¿por qué te rehijo? no, esto es cínico porque soy cínico porque soy cínico tú sabes que estoy desde antes contigo tú sabes que desde que partió esto yo los conozco y me duele decirle esto ¿por qué? porque ustedes son mis amigos man no, 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 no qué rígido fue acuático ese qué peor es paquete marcado así a lo John Travolta es que eran los pantalones más apretados de la vida no, y la cara desconceptado está como esperando que te mire la guapa ahí momento selección chilena la guapa que te fijas Dios González en mis pantalones es paquete que está mirando el pantalón la tele nos transformó todo es verdad si la tele nos transformó vení que dos sí ya no somos los hijos comiéndose la uña comiéndose la uña comiéndose la uña no sabía qué hacer no, y como que no le puso nada los creos con la llora ni se imbutaron ni lo abrazaron nada así nada la mea bolada ese día hermano yo con ustedes quería hacer cosas había olvidado un poco cómo fue te lo juro que había olvidado y es que me ha olvidado para el lado mirando así los hijos de qué si te hemos dicho que vamos a ir todos los días a tu casa no, pero no llegan no llegan y no funciona fueron dos días a todo un equipo atrás que estoy me cansé ya no me hicieron caso esa se fue ya fatal me dejáis loco el mismo momento hermano oye, pero lo que pasa vos por qué creís que el cangri no, mira vos creís que el cangri estás feliz Rodrigo Leiva vos creís que el cangri está indiferente ahí en esa escena porque de verdad no le importa el cangri él ya sabía cómo funcionaba la tele hermano y él sabía que le habían puesto sendas jiringas al cristal para que fuera a decirle a ellos que los guones no servían que se portaban mal que no llegaban y al final hermano la serie decían el cangri sin el cangri no funcionaba todos se mandaban una cagada y te podían descontar plata dinero pero el cangri si quería no iba el alma a la fiesta el cangri si quería no llegaba a grabar el cangri si quería no esto y le decían estamos a descontar si descuéntame no vengo más y él hermano nunca le pasó nada porque el Rodrigo después cuando estaba en buena decía yo puedo hacer la serie con el puro cangri siempre dijo ese estilo a la peli igual se la aguantan caleta oye dash al gran hermano hagamos la campaña falta un guadón ficha en el gran hermano si o no me robaría la película y yo creo que tiene que entrar el dash hermano la gente para vacinar con el seba ahora que estáis solteros si porque igual es un tema entrar en reality con pareja si pero el dash entra y se la roba con el hermano la gente lo quiere el dash me mira así entro de pala la gente lo quiere no yo entraría si bueno hay como suba el contrato si llegáis de salvador de la guapa si no si vengo vengo con con el historial hay un historial pues ahí tan ofrecio porque con malito ya me ha hablado eso que en un momento iba a entrar a volvería con tu ex una de esas guapas si yo y dago tu dacha has tenido su ofertita por ahí o no es que en ese momento entramos en reality con el cangri por hermano nunca me acordé el nombre no ese entró el cangri solo que era el mega pero con el cangri cuando estábamos en perla yo me acuerdo como se llama se llama algo de resistiré el del cangri era resistiré trepadores trepadores ahí entró ese fue reality donde hubieron buenos famosos igual el hoche también está en ese rally pero no le fue bien al rey pero nosotros entramos con el cangri al pareja perfecta si ese parece que fue entraron entramos por hermano si estuvimos una semana dejamos la mega cagada y afuera estábamos pololeando el cangri con la in y yo con la lucía en ese tiempo entonces nada para adentro hermano yo tuve una fe ahí con la dominique gallego y toda para adentro si o si me salto la mega patata a ver como se llama el rally hermano no sé Dutch y cangri pareja perfecta pareja perfecta si el cangri como que se haya pelado con la que era el hoche como se llama dominico no la brasileña la Michelle Carvalho ¿te acordáis o no? pero que voy a hacer reality ah no pues yo no era al revés hermano me confundí los nombres yo con la yo con ella o la dominica yo con ella nada que ver por más nada que ver ese nombre usted lo confundió ay escucha te la estás robando a costado a costado a costado a siempre a siempre ha sido un rey ese mojado como a ver yo sabía quien salto vi el copete el cigarro el cigarro pero usted yo con el cigarro no me pongo a darme abrazos para atrás como vos con el Rosiniel y Jaime abrazos para atrás como es hermano los chicos abrazan para atrás como que no no lo hay visto en los capítulos que hacen como saltan los culiados andan en boxe yo no soy de ese team los culiados vean los capítulos los de Diego con el Jaime Rosiniel hoy va a poner el capítulo que la gente está pidiendo hace rato vos sabís cuál es vos sabís cuál es el culiado bueno el culiado bueno eso fue San Bernardo no si San Vega no demasiado el dash de ese tiempo hermano un crack un crack para qué están ganando las monedas están ganándose las monedas hicieron nunca habían hecho un entrenamiento tan brígido para la tele no no te apagas ni una guaya te hizo cagar no ahí ya está como es que no tenía oxígeno ya ese de rojito como que andaba figurita así ¿a dónde jugó ese malo culiado? sí dime ¿a dónde jugó? ¿quién lo conoce? ya tenés que hacerlo cagar ¿quién va a hacerme cagar? esa parte triste yo no acuerdo pero hay cosas que te afectan ahí empezó el camino de un facho eso fue lo mejor que pudo pasar que no quedara no quedara en el fútbol empezó el camino de un facho mira los pantalones conches los pantalones de malditos con cualquier cloro lo hacíamos nosotros mismos ¿en serio? sí hermano lo hacíamos con cloro oye esta guaya tengo una duda yo ¿esta guaya está pa hostear o no? que el Daz lo cuente porque este culiao me arrastró así que este guiao me arrastró así que que él cuente toda la guaya que la consagra ella era por un lado ustedes en esos tiempos la Roxana hermano de la verdad con la Lola igual sí con la Lola como que sí que no íbamos volviendo pero al final estábamos igual y no y nos ofrecieron esta guaya y lo arrastran malito al peor si nos ofrecieron plata así a los dos pero a ella no sí porque no a todos si perdíamos porque esta guaya fue al final no pero acuérdate que fue al final cuando ya la guaya había terminado nos dijeron ya cabro hay tanto para ustedes firmenme la guaya para que salga y nosotros dijimos ya que salga la guaya así mismo porque esa era la condición si perdíamos si perdíamos no queríamos irnos sin plata entonces ya grabamos la guaya pero asegúrenos las monedas igual ya cabro a los dos le aseguramos y ahí nos tiramos y fue pa' qué oye pero es que es que poner a una pareja así en una cámara oculta ellas no sabían no si esa guaya es verdad es verdad y de verdad cayeron que se echaron la guaya cayeron con la ceromona toda la guaya mira yo yo al final lo digo y digo cagaron al mago Jiménez le pasó a este al final digo esa frase épica siento que este fue el mejor capítulo y más encima siento que no fue bien ya dentro de lo mal que nos podía haber ido claro porque igual salimos tranquilados por eso digo yo siento que nos fue bien de lo mal que nos podríamos haber ido porque una cámara oculta yo me pongo en la guaya si nos ponen a nosotros una cámara oculta qué guaya hubiéramos hecho en ese tiempo porque si bien las caras se portaron como al pico pero pero no pasaron más allá no se dieron besos ni esto ni lo otro porque había como había programas bricos no aquí mismo un mano al fuego había veces que ya la ha cagado y esos jóvenes después firman para que salgan a la web si vos tienen que y les pagan pero no no les pagan a nosotros nos pagaron porque nosotros éramos nosotros pero es que nos exigimos y como los jóvenes que quedan como infieles son tan jóvenes no los firman no porque esos jóvenes vos crees que le preguntan hermano a esos jóvenes no les preguntan a nosotros nos preguntaron porque la persona que hacía ese programa había sido nuestra jefa en Dachi Kangri y en Perla hermano y ella se fue a hacer ese programa nosotros como que inauguramos esta wea hermano si es complicado esa wea es como por ejemplo te llamé a ti te acordás que te llamé también te dices para hacerte una broma y vos me puedes decir cualquier wea al aire es la wea que te digo así fue la wea es la wea que te digo te imagináis me dijimos me estoy drogando te imagináis y no hubieran puesto a nosotros así a nosotros en esa posición yo agradezco hermano que fue a las cabras y no fue a nosotros porque el capítulo que ellas no hubieran hecho a nosotros el capítulo hubiera sido más épico y hubiéramos dejado la cagada y no hubiéramos portado como el pico y hubiéramos terminado y hubiéramos ofrecido besitos cachitas según mi gusto que no está tan desarrollado el hombre este wea no tiene mucho brillo le pudieron haber puesto un wea así oye pero vos estáis preocupado malito porque estaba cobrando por culpa de este wea si yo no tenía por qué estar ahí pero que importa la plata yo creo que no mira la cara malito mira la cara porque aquí es tu pareja era tu pareja la Roxana igual fuerte verdad wea a mi me parece esa wea y veo así en la camarita amiga no yo estaría para la cagada peor que esta cara llorando y eso que usted igual se maneja en el tele pueden actuar poner su sonrisa pero estábamos transpirando helado en ese momento por dentro transpirando helado pero para afuera y más encima Dacho entregando la plata cada rato así no ganábamos ni una no ganábamos ni una no cabras culia son terribles más portadas si se echa Lucía tú perdís la otra vez perdimos toda la plata para la tele perdimos pero sabéis que tenías que ya no nuestros monedados nosotros nos pagaron igual sus monedas y todas las cosas eran rostros ahí nosotros quisimos con la moneda y todas las cosas me encantó me encantó no hay más seguido malito malito mira mira la cara malo para la cagaza ya está de nuevo es que no no me había fijado en la cara no te hacías reír nadie malito no riéndome para la tele por eso digo nos riamos para la tele pero por dentro estábamos más bravos sí mira mi cara mira mi cara Mira, dice Y yo ahí Me pillé Me hacía recortar Pura weán Ahí vio que era el tú Y cortó, mira Bastarda Da lo mismo Eso dijo Mira, le pregunta quién era Su llamada será transferida Da lo mismo De nuevo, yo de nuevo llamando Para el huevo Es Michael C Me voy a ir entero, pato No, mi ex Oh, mira, esos ojos son de llanto Mira, mira No, son de llanto No, yo estaba fumado Hermano, estaba fumado No, mi ex La mega volada Había dormido poco el día anterior Pero, ¿por qué, amor? Si yo estoy soltera Con el promedio ¿En qué vienes? ¿En qué vienes? ¿En qué vienes? ¿En qué vienes? Sí, oye Y ahí muestran el mensaje ¿En qué vienes? ¿En qué vienes? Hermano, es que la lola lo ponía Que te amos, te amos Claro, todas esas guapas Mi amorcito te amos No, no sé qué Estaban solteros como de palabras Pero igual es como que estáis Sí, vos hermano Eran poros Sí, hermano ¿En qué vienes? No, güeyipo Yo siento así Bueno, como la gente dice Que todos los hombres mienten Yo creo que en estos tiempos Eran descarados Haciéndose los sentidos así Como, mira, mira Vos indignados así Como que te portaran muy fiel No, si nos portamos mal Pero duele cuando te lo hacen nativo Por eso ahora he cambiado Y verlo, y verlo es diferente Y soy un hombre diferente Porque hice muchos años en el pasado Y ahora ya no voy a hacer así No eran alma o al día Era Dash y Gandhi Llegamos Llegaron nuevos participantes Vaya Ah, me estaba el Dash Mira el Dash y nada Vos, ahí, que uno Picaflor, po No, yo era un pesado Un pesado No, el Dash ya ni todo Robándose la película, güey El mundo es nuestro No quiero perder Me caigo, me paro Y sigo de frente A veces me canso 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 ¿Por qué no la pelea No alcanzaron? Algo tiene que haber editado No, 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 no Chocan todos los días Chocan casi Ande los huevos Este es puerco Se ha hecho gordo Ay, se me da el puerco ¿Te dices que era un perky? Un delincuente era de antes Ándate, gallo, culiao Soy entero ¿Qué te pasaste? Ah, que el coreano se pica chulo ¿Te pegaste? Sí, no, no Sí Se me salió el pasado Ahí viene la cura Así que brázame Para que vuelvan lo normal No sale pa' tu Mejor sale ¿Por qué te sale? Pues esto no puedes querer chocar Yo me quedo callado ¿Y de qué he hecho acá? Por sumo Para estuvo Mira, no te voy a sacar Encaracosa Sale, por favor Sácame Sale, troma Sácame Si yo me pego Si hubiera hecho cosas No estaría preguntándote Pa' huevonao ¿Qué no? ¿Qué es eso? Te pego a oro Qué rico leado mal vea Qué huevona Es que andas amenazando Como la huevonao Deja de molestarme Déjame estar ¿Habéis sabido toda tu vida? Cochelo ¿A qué le voy a hacer una broma? Niña, hagamos una broma Pero a uno que Es que no termine funada Porque el otro día Llamé a Albarto con la naya Es que vos no sabías hacer broma Y nos callaron la naya No, güey Yo a Albarto ni lo conocía Y le hice una broma Una vez me acuerdo Y le llamé Le dije Hermano, ¿cómo está ahí? Estaba con el fuso Soy yo el del featuring Ah, ya, ¿cuál? El Darío ¿Qué Darío? No te tengo aquí en mi lista Sí, hermano, el Darío ¿Qué Darío? Es que te dejo el culerío Una guapa Si es que hace Pero de un número Que no lo tenga Aló Aló, Roberto Sí, ¿me qué hablen? Tú hablas con el Rafa El periodista de la Teletón ¿Con quién? Con el Rafa ¿Me recuerdas? Ah, sí, ¿cómo estás? Bien, bien ¿Y tú? Bien, bien, gracias Oye, ¿sabes qué? Darío me estaba preguntando por ti ¿Qué Darío? Es que te dejo el culerío No, 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 no No, no, no Adiós Adiós Chúbalo Oye ¿Qué? Dile al marido Que no andes tan amarillo Te bajé el dedo, ¿eh? Estáis negro conmigo Ahora vaya a quedar en la mesa Para todo Chile Chao Te dije o no, hermano Te vas a Te la agua buena Cayó La mea Ola Malito Está bien No, y partiste con el Rafa Y no entro No entro No entro No entro No entro Despierto Despierto Total Conocí al Rafa Puto amigo ¿Cómo te llaman de uno de vuelta? ¿Puede que sea el Jaime o poco? Ahí sí ¿Aló? ¿Quién es? Jaime el Rafa ¿Qué rafa? Es que te metió el pico en la raja Chúbalo Chúbalo Es que soy pesado Ya, te he dado cualquier material ¿Cuánto por ciento me voy a dar de este capítulo? No, 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 no No, 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 no Ah, la buena buena Te pasaste Te pasaste Mira, voy a tener que darme un porcentaje Mucho cariño Y esto va a estar en YouTube Te digo que mañana quizás pasado la vamos a subir Va a romper Va a romper Agradecido Bendiciones Cangre y por siempre Cangre y por siempre Cangrinaje por siempre hermano mío Bueno, buena Ya mi gente Saludos Cuídense Vayan a la disco Bendiciones Rosinelli comiste Chau 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 ¡Gracias!